Aquí están los resultados del 2011 en la batalla por la felicidad social de nuestro pueblo. Aumento en 22,6% de la inversión social, que en el año 2010 fue de 160 mil millones de bolívares, mientras que en el 2011 fue de 206 mil 665 millones de bolívares. El mantenimiento del empleo al cierre de noviembre del año 2011, la tasa de ocupación, según el Instituto Nacional de Estadística, se ubicó en 93,8% y la tasa de desocupación en 6,2%. Ello indica un descenso del desempleo en 1,5 puntos porcentuales con respecto a noviembre del año 2010 y de 9,9 puntos porcentuales en referencia a enero del año 1999, cuando la desocupación se ubicó en 16,1%. Sin olvidar que hacia junio del año 2013, y producto del golpe de Estado y posterior sabotaje petrolero, la tasa de desempleo llegó a superar el 20%. Desde enero del año 1999 hasta noviembre del año 2011, se han generado 3.836.000 nuevos empleos. Importantes destacar, además, que en el año 1999 el 51% de la población ocupada estaba en el sector informal y actualmente para noviembre del año 2012 el 56% de la población está ubicada en el sector formal. Se mantuvo la política iniciada en el año 1999 de incrementos anuales del salario mínimo nacional, además de la lucha contra la especulación. El incremento en el año 2011 se ubicó en 26,5%, quedando el salario mínimo nacional en Bolívares 1.548,21 mensuales, entre los más altos de América Latina. Debe recordarse que en el año 1998 el salario mínimo nacional era de Bolívares 100, equivalente a 182,97 dólares norteamericanos. Hoy es de 360 dólares norteamericanos. Lo que se enfatizó con la aprobación de la reforma de la ley de alimentación, que eliminó las excepciones y extendió el pago a todos los trabajadores y trabajadoras del ticket alimentación. Y con ello el ingreso mínimo nacional llegó a 2.357 bolívares en el año 2011. El comandante presidente Hugo Chávez aprobó también un ajuste en la escala salarial de los empleados y obreros del sector público nacional, incluyendo el gremio de las enfermeras. En total fueron 462.731 los beneficiados directos y significó una inversión de 4.992 millones de bolívares. Aumento de 30% del gremio médico por un monto de 2.700 millones de bolívares, beneficiando a casi 70.000 médicos. Incremento del 40% en sueldos y salarios a 164.286 trabajadores y trabajadoras del sector universitario, personal docente, administrativo y obrero, por una inversión de 4.118 millones de bolívares fuertes. Discusión y firma de la sexta convención colectiva que beneficia aproximadamente 525.000 docentes activos y jubilados de las escuelas oficiales nacionales, con un incremento salarial del 60% a un costo de bolívares 9.900 millones en dos años. Discusión del contrato colectivo del Metro de Caracas por un monto de 1.000 millones de bolívares por dos años para 8.100 trabajadores. Incremento sostenido del número de pensionados y continuidad de la política de homologación de las pensiones al salario mínimo nacional, y esto fue antes de la gran misión en Amor Mayor. Hasta el cierre del año 2011 fueron incorporados 195.721 nuevos beneficiarios y beneficiarias al sistema de pensionados en sus diversas contingencias, establecidas en la ley y por efecto de los decretos especiales de inclusión, con lo cual se alcanzó un total de 1.916.618 pensionados y pensionadas, lo que representó un crecimiento. Lo que representó un crecimiento únicamente posible en una revolución socialista como la que lideriza el comandante Hugo Chávez. Respecto al año 1998, cuando la cifra de beneficiarios era sólo de 387.000 pensionados y pensionadas que, recordemos, no tenían la homologación respecto al salario mínimo. De igual manera, durante el año 2011, se continuó la política de homologación de pensiones al salario mínimo nacional, iniciada en el año 1999, a bolívares 1.548 bolívares mensuales, equivalente a 360 dólares para los pensionados y pensionadas. En total, el gobierno bolivariano aprobó para todos estos sectores que hemos mencionado del hombre.